Tu ves un sol hasta en un cielo nublado Hasta tu ves la luz en agujeros de gusano En el sitio más oscuro y apagado Y en hasta mora quedamos nadie a llenado Antes de joderte he crucificado y acabo Todos tenemos errores, la vida te ha perdonado Dime tú lo que haría sin ti El peor error de una persona es aferrarse Y prefiero arriesgarme, perder el equilibrio Inventar más tiempo para que puedas quedarte Si mueres te voy a ir a buscar Si dejas de ser real empezar a soñarte He vivido con maldad, he sentido oscuridad Pero tú siempre has estado para ayudarme Y contigo no me enfado Quizás en otra vida viviste a mi lado La gente dedica canciones cuando un familiar se va Pero prefiero que te vayas con este regalo Tú me enseñaste a ver persona pero no a su ego Por eso he estado demasiado tiempo ciego Estoy bailando con tu amor sincero Hablando cara a cara con mi propio miedo Quiero que sepa que hace un gusto conocerte Que tu existencia en el planeta vale más que el oro Eres alucinante y sorprendente Antes que perderte que le den a todo Solo deja que te salve Yo te amo hasta quemarme My girl Que no quede aire Yo no quiero despedirme Si te va quiero venirme De ti yo voy a acordarme De ti yo voy a acordarme My girl Y si me ataca la Zayme Mi mente no va a borrarte Tú eres mi fiel compañera de viajes astrales Solo tú sabes de tus marchas ancestrales Solo tú tienes lo que no tienen los otros Solo tú tienes poderes no les llames cualidades Esto estaba escrito Alguien nos ha puesto juntos Antes de nacer desde el cielo yo te observaba Ojalá parar el tiempo en este mismo instante Quedarme eternamente observando tu mirada La vida sabe que no sería nada sin ti Tus conversaciones no las cambio por dinero Yo te amo no te quiero Yo soy tu derecho De ti aprendo de nuevo Y cargo demasiado y tú me quitas el peso Ángel a mi ángel nadie duda eso Seré científico pa' encontrar la cura Y poder hacer un cuerpo eterno No quiero ir a tu entero Si te vas quiero venirme De ti yo voy a acordarme My girl Hasta que no quede aire Yo te amo hasta quemarme Ángela, ángelala Sálvame, sálvame Ángela, ángelala Sálvame, sálvame Ángela, ángelala Sálvame, sálvame Ah, yeh, 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 yeh Yo me quedo en casa raps Que lo que Nos vemos Cualquiera se casa por pasta Y de la beca Vuelven para casa Y se separan en la quiebra Soñan con la Habana Y solo en la cama El amor le recuerda Que ella solo le ama A quien viva su misma mierda Ilusionaros Pisos, flancos de mármol Lejicio y lambos en campos Elíseos y es de asfixio Si traigo indicios claros Al fracaso y al suicidio Vasos de vidrio Con alcohol Y varios vicios Que adicionamos Te saco de quicio Del juicio sano Traigo hardcore Acondicionado Al diccionar hispano Fumando Jiku se activa Con mi foca Increactiva Tu creos Hollywood Manigas Son ficticios Subdisparos Pensando de buen sabor De tres a dos Yerba polen Compose de pensador En la mesa del salón Pensando en lo que Tú haces Lo hago yo Viceversa No hay que solo Si ella a mi me besa Besa amor Que cabrón Que yo ya estaba Loco antes de fumar Caliqueños Tenía el corazón Roto antes de llorar Por un coño ZNF desde el 89 Dando caña Tu quieres sonar Como nosotros Estás de coña Que yo ya estaba Loco antes de fumar Caliqueños Tenía el corazón Roto antes de llorar Por un coño ZNF desde el 89 Dando caña Y tú quieres sonar Como nosotros Hoy sal con cuanto amanezca Con alcohol Y algo de mezcla Pago porque no amanezca Y te amo Si te hago llorar Vamos a volar Con sacro las para volar No trago las carambolas O la rola Rocamboles Cambios y del palo Triples hiper malos Viven intentando Un ciberclimen inventado Más tracks agonizados Más gas monetizado Trap stars agonizados Son flashbacks modernizados Hipnotizados Wichelato y has carbonizado Desvierto del sueño Como el liberatón Nada de esto Como lo han contado Porque pides tanto Solo somos pobres hombres Nobles e insensatos Sacos kits y no lo carcan Yo del kit Camada a foco Las dos kits que pocos sacan Ponme el beat y acaba roto Los muy kits son no lograman Yo con Witty Hans Marroco Con los ojos como saca Con el kit de cacaroto Eh, con el kit de cacaroto A mi no me pagan Yo me rompo la alba En cada bolo Tu club de fantasmas Palas a la polo Pa' la foto Alec Granada Amanece mañana La nada y el todo Eh, eh La nada y el todo Eh, eh Ah, la nada y el todo Yeah Los zapatos, la portería Y más cuero que balón Cuando todo te valía Y no existía el dolor Cuando la sonrisa Te salía sin un motivo Dos, pasaban los días Con lo que tenía Y me dolía un adiós Los zapatos, la portería Y más cuero que balón Cuando todo te valía Y no existía el dolor Cuando la sonrisa Te salía sin un motivo Dos, sin un motivo Y ese no soy yo Emociones que se entrecruzan En un bucle de rencor Todo va peor Ojeras de búho No le veo el color Solo el dinero Me importó normal Si algún día faltó La única capa De calmar mi demonio Me encierro en mi habitación Con música y casco No está una presión No sé si es del corazón Por el mal de amor No te pido nada Solo dame una razón Su madre no está muerta Y se están cobrando la herencia Si es que tengo Que tener paciencia Pa' no partiros las gara Por vuestra arrogancia E ignorancia Que al ver eso Pues me causa impotencia Y pa' qué enamorarme De las vidas Y deja de puta Me perfora el techo Y me los pone Yao, 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 dice Eh, era el niño Del agobio Primo Ripollet Santana Dice así loco Eh, yao Me da las cinco de la mañana Despierto en mi cuarto Estoy desgadico Y mira el peso Que soporto No compito por un puesto Puesto que ya sé que os parto Vivo del pasado Reanimando sentimientos muertos No le encuentro el pulso Aquello que sentí contigo Te dije que te esperaría Y sigo aquí sentado Al igual mira la cara Quien te haga daño Por eso acabé cargándome El espejo a puñetazos En el amor Como en la guerra Vale todo Dame guerra amor Si me levanto perro un sábado Para querer a alguien Hay que aprender a estar solo Porque cuando marchas Notas que te falta algo Al cerrar los párpados Me guía tu perfume Y es producto de las ganas Y la izquierda se me come Llevo cierto tiempo En busca de algo Que me anime Porque te miraste Y mi cabeza no la asume Apuesto por ti Como el ludópata en las rules Pero no veas como duele Cada uno por su lado Dentro de un círculo vicioso Hace que nos encontremos En el punto que nos une Segunda es oportunidad Deja macho lo mismo Volver a intentarlo Para volver a sufrirlo Te juro que es la última vez Que me confío No sabe hacer cartón Pero si como hacerme lío Sentí y disimulo En mi crisis sumo No te enamores niña Soy un chulo Daré daño Estoy así derroto Por el paso de los años Por el paso de los leños Por el paso de sus coños Ahora despierto con otra Y le digo cariño Pero eres tú la que se aparece En mis sueños Te jode porque conmigo Tenías ganado el cielo Un rayo no se raya Porque caigan cuatro truenos Te pongo cara bueno Quizás contra la pared Como cuando te pillo la poli Con doscientos jets Y de changas no dejes Pues que acaso no lo ves Me la suda con quien sude Que la sudo, sudaré Yo follo el doble de cien Que te lo diga tu orgullo Escupe mariposas Cuando besas te capullo Y es el auto lo que tengo Por estar al lado tuyo Pero doy lo que recibo Me destruyo este destruyo Mi clica de gamberro llega Y se folla la tuya Quizás aguanta hasta que caiga No se tira la toalla El idiota cara va contigo Me come la polla Dile que te suena el móvil Con mi foto de pantalla Píntate una raya Niña que estoy hecho polvo Sonrisa contra fondo Pa' disimular por si me rompo Angel y demonio en desacuerdo Si me dan malos consejos Los repudio de mi hombro Llevo las cojeras Del que duerme cuatro horas A la espera de ver Si la situación mejora Hay canciones que más Que canciones son personas Porque al escuchar la tierra Los ojos y lloras Una voz en mi interior Me dice abandona Pero saco pecho y le respondo Que te jodas Mientras que duermas conmigo No dependeré del bona Pero si déjalo hacerlo Fumaré el doble que ahora, eh Fumaré el doble que ahora El puto Luis Moloco Cocinando skills Dos mil jodido veinte Ya, ya, ya No hay quien te diga amor Imagínalo Si lo que falta es calor Imagínalo Quieres verte en el millón Imagínalo Imagínalo Loco Imagínalo Imagínate mi carta en el momento Que dijeron Tienes que hacer lo correcto Se me van los cables Pero los conecto Guárdame la llave Lleva un loco dentro Pero ya usamos Gran parte del juego En buscar de nuevo La fucking salida De enero a enero fundiendo mecheros Juntando los perros que pone la vida Ajena de mi cara en el momento Que dijeron Loco Queda poco tiempo Vida lo que haces Por seis topos dentro Mejor ya no hables Lo por los muertos Pero pasamos la fase del miedo Poniendo los huevos en una vitrina De enero a pelo Siendo acero Haciéndote fuego Sin una cerilla No hay quien te diga amor Imagínalo Si lo que falta es calor Imagínalo Quieres verte en el millón Imagínalo Imagínalo Loco Imagínalo No hay quien te diga amor Imagínalo Quieres verte en el millón Imagínalo Batalla de promesas Loco Imagínalo Imagínalo Loco Imagínalo Imagina mi cara Cuando yo imagino Lo que me depara En el puto camino Peco de telco en el recorrido Hay quien pelco Tras peco Se ve jodido Yo que me obceco Si reto Dilo Si no estoy completo Pues te lo digo Lo siento Ya llevo puesto el abrigo Imagino sujeto Y después lo olvido Se con la fiel Estatudo mentes No son ni fieles Ni mis clientes Son parte mía Si así lo sienten Una familia entre continente Imagina lo que imaginas De siempre Y cordina Para arrimarlo al presente Mueve cortinas Que la luz entre Foclas vecinas Y lo que piense Imagina 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 Siéntelo Destino y mente Conspiran Sube la adrenalina Y un temblor Que pone la piel de gallina No mires hacia la cima Y porque no Se ayuda a partir para arriba Imagina 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 Pasando de todo Haz lo que el cora te diga Imagina 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 Siéntelo Destino y mente Conspiran Sube la adrenalina Y un temblor Que pone la piel de gallina No mires hacia la cima Y porque no Se ayuda a partir para arriba Imagina 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 Pasando de todo Haz lo que el cora te diga Hay quien te diga Amor Imaginalo Imaginalo Loco Imaginalo Puto lo mismo loco Mira abajo ya no hay vértigo Trajo tus valores éticos No busco el éxito Putos escépticos Escribo profundo lo métrico Centrado en el mérito En el léxico Es algo genético Ahogado en un mar tétrico Sueno claro y técnico No hago caso al médico Lleno el vaso de Eristov Peta kilométrico Me vuelvo frenético Loco soy idéntico Pero por dentro únicos Con alma de músico Ni fama ni público Sentimiento lúdico Del primero al último Con sentido acústico Puro estilo rústico Saltando del ático No siento daño físico Estoy lleno de pánico Saco el lado artístico Nadando en el pacífico Profundo y terrorífico Es arte dramático Son ruidos metálicos Roto estado crítico El filótono automático El Mustang a lo clásico Gastando neumáticos Dejando olor a plástico Es mítico Mecánico Encerrado en el psiquiátrico Respiro gases tóxicos Todos planes tácticos Y bienes económicos Saliendo del clínico Viaje psicodélico Dentro de lo armónico Fue todo tan nostálgico Un cambio climático Parece tan sarcástico Un mundo caótico Muy lejos de lo lógico Muy lejos de lo lógico Un mundo caótico Un lenguaje metódico Versos sistemáticos Aquí todo es cromático No hay color acrílico Y yo siendo daltonico Satánico Diabólico Vi un rostro cadavérico Me quedé todo estático Estoy solo melancólico Pues claro que lo siento Fumo hierba del trópico Jägger con narcóticos Ya no hay miedo escénico Parece todo líquido Es arte dramático Son ruidos metálicos Roto estado crítico El piloto no automático El piloto no automático Roto estado crítico El piloto no automático El piloto no automático El piloto no automático El piloto no automático El puto abarcho loco Tridente Records Estado crítico Por fin he salido de aquel agujero Que fue creado por tus besos Y mi amor sincero Te pedí mucho tiempo Que me perdonara Pero se ayunara Ya no te echo de menos Y se acabó lo de llorar Y matarme por ti Se acabó lo de gritar Y tener que sufrir Te sigo queriendo Pero ya no es como ayer La herida se curó Que te vaya bien Sabes de sobra Que siempre te quise A pesar de que no supiera demostrarlo Que lloraba buscando un perdón En ese corazón Sin poder encontrarlo Cuánto tiempo te estuve esperando Diciéndome que me quería Que tu corazón Ese hueco era mío Pero a otra persona Tú se lo darías Y pasaba los días Mirando al cielo Y cada vez te echaba Más de menos Contando estrellas Recordando que cada una Era un trago nuevo Ya no puedo esperarte Más tiempo Porque los segundos Me están consumiendo Según día nos vemos de casualidad Nos damos dos besos Y a seguir lo nuestro Estoy hecho mierda No te lo niego Y acabo culpando En las copas que bebo Eso me pasa por salir un sábado Para olvidar los besos Que te debo Te sigo queriendo Pero estoy aprendiendo A vivir sin tu piel Lo nuestro se ha acabado Así que agárrales las manos Y que te vaya bien Por fin he salido De aquel agujero Que fue creado Por tu beso Y mi amor sincero Te pedí mucho tiempo Que me perdonara Pero se ayunara Ya no te echo de menos Y se acabó lo de llorar Y matarme por ti Se acabó lo de gritar Y tener que sufrir Te sigo queriendo Pero ya no es como ayer La herida se curó Que te vaya bien Se acabó lo de llorar Y matarme por ti Se acabó lo de gritar Y tener que sufrir Te sigo queriendo Pero ya no es como ayer La herida se curó Que te vaya bien Adrián CZ Esto es sangre Dice así Toda la vida pensando en entrar Y salir por la puerta de fuera Toda la vida pensando en tocar Y pierdo el equilibrio en tus cuerdas Toda la vida pensando en nadar Y solo llené la bañera Toda la vida pensando en saltar Para que ahora me tiemblen las piernas Nunca acabé la peli hasta el final Porque me imagino la escena Contigo me quedaría hasta el final Y eso que no estás en cartelera Nunca he sabido esperar Pero por lo que quiero Si tengo paciencia Te quiero y no puedo esperar Me cuelo y me cargo la puerta He querido rodearme de paz Y tengo aquí dentro una guerra Siempre quise tener más Y me robaron lo poco que tenía He querido perderme en el mar Pero es que desde el mar veo las mismas estrellas He querido perderme en mi hogar Y ahora no me encuentran de ninguna manera Y no te enseñé lo que escribí en papel Por miedo a que no te gustase mi letra Siempre lo quisiste leer Así que ahora te canto para que me entiendas Me enseñaste a saber perder Pero contigo gané que te esperas Te enseñé el trozo que me iba a comer Aunque contigo yo quiero la tarta entera Vi como el mundo se me cae encima Pero me quedé entre las piedras Tendré que escalar para llegar a la cima Pero es que me sigue temblando Si te vas de mi vida te dejaré migas Para que me sigas si te das la vuelta Pensaba que era agua pero era mentira Bebía de la sangre que corre en mis penas Vi como el mundo se me cae encima Pero me quedé entre las piedras Tendré que escalar para llegar a la cima Pero es que me siguen temblando Si te vas de mi vida te dejaré migas Para que me sigas si te das la vuelta Pensaba que era agua pero era mentira Bebía de la sangre que corre en mis penas Bebía de la sangre que corre en mis penas Bebía de la sangre que corre en mis penas Bebía de la sangre que corre en mis penas Un abrazo de cristal Un abrazo de cristal Sí, un abrazo familia Que tal chavales, pasando la cuarentena o qué No puedo dejar por aquí un temita Hijos de la puta, luna, papá Confume Eh Y dice así Grandueña de cuerpo y mente Me toca decirte adiós Y me duele que no sea de la forma en que quería Un baño de flores en tu dulce corazón Ocultando tu interior Que ahora solo es porquería Las palomas ya no vuelan Pues están dentro de una cárcel Donde ni la luz se cuela El desgaste de mi médula Va al ritmo de mi suela Y esto me mantiene vivo Aunque me duela Te miro con cara de asco Y a pesar de odiarte sé que si te tengo enfrente luzco Grandiosa de lujuria A ti te están rindiendo culto Desde la esfinge de Egipto hasta los templos de Cusco El día que pueda escribir y no sea tú quien me inspire Ese día será el momento en que me levante y me inspire Pero de momento no Pero de momento no Y tampoco es que yo lo esté buscando Porque estoy ocupado con no tropezar en el camino El mismo camino que solo me estoy labrando Por el mismo que ando pero me siento perdido Y no quiero de tu piel ni de tu olor Que el aroma de tu cuello acompañe al del rencor Ya me empiezo a sentir yo 21 estoques de espada por cada 10 de dolor Y me toca decirte adiós Me toca decirte adiós Me toca decirte adiós 21 estoques de espada por cada 10 de dolor Mi invierno tiene su comienzo en julio Y le doy la bienvenida sin quitar mi gesto serio Tú que me trajiste todo el calor de un imperio Que no resistió las frías aguas de mi Danubio Sueño con las tardes y noches que me follaba Despierto empapan sudores sin que seas tú quien me guía La niña del alma rota Que no se dejó arreglar y entonces se robó la mía Respetarnos era el último que nos quedaba Pero pa' mí eres una puta así que no queda nada Pobre Peter Pan soñando con cuentos de hadas Subiéndose a un escenario se deja la campanilla Se deja la campanilla Como tú chupando mientras decías que me querías Ahora chupa desgracia pues para uno que te entendía Le quieres quitar la luna sabiendo que teme al día Gracias por enseñarme lo que no quiero ser Y cómo no comportarme Pues también es importante conocer lo que te duele Pa' que dejes de matarte Y si quieres engañarme cualquier apellido Ponte Sé que llevas de serie de arrogante Te has quedado sola niña ya no voy a buscarte Prefiero perderme en el horizonte Pero de momento no Pero de momento no Pero de momento no No tienes toques de espada por cada diez de dolor Yo que pasa Siga desde Mallorca hermano 07300 en el mapa Chris Studios y mi hermanito Cowra en el beat Yeah Aquí estoy con mi cerveza pensando en esa puta Me soltaste tus preguntas todas juntas Decía que lo mío era por juntas Junté la respuesta y nunca fuiste justa Me dejaste en la mierda ya ni el tabaco me salva Pa' la saliva de esas pavas chaleco de salva Padre pescado creo que nada me salva Sálvese quien pueda porque todo da la espalda Dime a la cara que no quieres que te folle Hace tiempo que deje el vicio y el polen Ya no soy el mismo que te lo diga mis brothers Ni bajo al parque ya no quiero que me sobren Soy yo el que te llaman oculto Aunque sea pa' escuchar tu voz recitando mi insulto Pero hoy estoy sintiendo la presión A veces toca romperse pa' cambiar el cascarón Quiero pensarlo Pero acaso soy diferente Fumando pa' evadirme de la vida y de la gente Sé que tengo que ser fuerte Pero el cuerpo no reacciona si la mente no comprende Acumulando mierda en el baúl de los recuerdos Perdóname mamá si te mentí con eso Tu niño conoció la calle y no quería el recreo Conociendo el lado oscuro conoció el cuaderno Los niños de la calle ya no saben jugar Los niños solo quieren fumar Entre palos y cuchillos buscando la verdad Solo ven lo que está por detrás Los niños de la calle ya no saben jugar Los niños solo quieren fumar Entre palos y cuchillos buscando la verdad Solo ven lo que está por detrás Ese récord me consume Pero recuerdo que es más fácil perdonar Que soportar esa presión en mi cabeza Siempre dándole mis vueltas a una historia Que acaba en ese mismo final No todo llega cuando espera Pero no lo esperes Por si acaso nunca llega Prendo un cigarro y salgo afuera Y solo veo las caras y el girar de esas mil monedas Entonces dime que nos queda Repetirme a mi mismo que debo pensar en mi Debo dar el callo aunque me duela Que si no lo haces tu mismo ¿Quién coño lo hará por ti? No me identifico con vuestra vida ficticia Camuflando en esos químicos falsas sonrisas Subiendo pero sin prisas Con el Gore-Tex sudando la camisa Mi vida es una peli sin guión Un Capi Kamikaze manejando un avión Solo me queda el piti y el culillo de serrón Mi propio enemigo siempre he sido yo Mi propio enemigo siempre he sido yo Este es nuevo hermano Espero que les haya gustado Batalla de promesa Tú sabes hermano Respeto y mucha fuerza con el coronavirus Fuck that shit Dime lo que quieras pero dímelo a la cara Acá para fama que es lo que te gusta El normal que no entra el sol Si es de humo tu cortina Del corte a la retina Y este es insentido que le da sentido A mi rutina ya no estoy a tiro Ni en el punto de mira Esto no es pa' comido Es tirar de sobra No deja ni migas No voy a culparte a ti Si yo misma sé que desde que empecé Soy mi peor enemiga Vivo en este cuesta Se tira y afloja Quiere la perla de las ostras Pero no se moja Si no entiende mis letras Hallará la paradoja Más vale mi moral Que acabar con la cara roja No necesito abrir El cajón de mierda Porque hasta el más tonto sabe Que no su moncera a la izquierda Hay acuerdos que no recuerda Se le ve rabiar Jamón y capiar Dale el cojín pa' que muerdas Si estamos enganchados Como no va a ser un vicio Todas las drogas duras Te hacen pagar un precio Si estás en el hype Vigila bien el precipicio Y aprende a escuchar Lo que nunca dirá el silencio Si estamos enganchados Como no va a ser un vicio Todas las drogas duras Te hacen pagar un precio Si estás en el hype Vigila bien el precipicio Y aprende a escuchar Lo que nunca dirá el silencio Hay cojones más grandes Quiero hacer que se despierta No estamos aquí De fin de la vida Y sus lunes Sal ya de esa eterna curva Y en fila a la recta Estás en constante balance Y bajas y mañana subes No, si vengas arriba Que te vuelven de allí Yo ya me sé bien el cuento Y no estoy pa' que me toren He visto el chupapolleo Y no lo quiero Te lo doy pa' ti No estoy aquí de paso Llevo el tren Si quieres el 10 Tú, bájate del tribao Ve poniéndote los guantes Aguanta el primer asalto Gánate el respeto Que es muy fácil vacilar de Castillo Siendo de Nike Y aún pagando 100.000 seguidores No pagas tus Nike No soñas callao Estoy en fase de descarte Dame lo que crees que me merezco Si te falto Si pienso de ti que no eres limpio Te lo suelto No me callo ni muerto A mi darme de comer aparte Si estamos enganchados Como no va a ser un vicio Ya hay más Si estás en el help y gila Quiero el precipicio Ya ni por suerte piso mierda Mierdas Estamos enganchados Como no va a ser un vicio Aparte Dame de comer aparte Si estás en el help y gila Quiero el precipicio 2020, putas Amanece que no es poco En este pueblo todos son locos Ella loquita, yo loco, loco En su boquita loco, como lo toco Amanece que no es poco En este pueblo todos son locos Ella loquita, yo loco, loco En su boquita loco Yo soy más duro que tus golpes No puedes tumbarme Aunque parezca delgado En este traje de carne Es un esfuerzo sobrehumano Lo de acostumbrarme Tras tantos años Aprendí por fin a amarme Dame lo que quieran A todo es dinero La vida está cara Y traigo cara a cuero Quisieron dañarme Y me hicieron cosquillas Doblaron sus hierros Contra mis costillas Acabé con todo Y empecé con nada Lloré por el éxito Celebre mis cagadas Disfruto mi dolor Y no soy masoquista Y mis mejores frases Las dije de freestyle Aprendí a ganar A cada depresión Motivándome como a entrenar Con ruedas de camión Y he salido en mis periodos Más oscuros Y escalé Cuando me hace darme golpes Contra el muro Amanece que no es poco En este pueblo Todos son locos Ella lo quita Yo lo coloco En su boquita Lo como lo toco Amanece que no es poco En este pueblo Todos son locos Ella lo quita Yo lo coloco En su boquita Lo como lo toco Yo soy un bicho malo De los que nunca se mueren Me gusta la música El hachís y las mujeres A veces me meto En agujeros bien profundos Predestinado a perder Mi guerra contra el mundo Y para hacerme famoso También lo llevo mal Porque escribo mi vida En canciones No en la red social Y no voy a perder más tiempo Ni a darles más cuerda Me fallaron ya muchos amigos Amigos de mierda Otros Y el nosotros Que ahora es mi familia Yo doy la vida Por Carolina y Emilia Y aunque no importa el dinero La verdad es que prefiero Una cuenta con bien de ceros Por si acaso muero Y no sé qué estoy haciendo Ni por qué escribo esto No quiero batallas de ego Ni ganarme un puesto Y no sé qué estoy haciendo Ni por qué escribo esto No quiero batallas de ego Ni ganarme un puesto Amanece que no es poco En este pueblo Todos son locos Ella loquita Yo lo coloco En su boquita Lo como lo toco Amanece que no es poco En este pueblo Todos son locos Ella loquita Yo lo coloco En su boquita Loco Yo soy un bicho malo De los que nunca se mueren Yo soy uno de esos bichos Joder Si Se soy yo Se soy yo Carlos Sega Yo soy más duro Que las piedras Que quieren lanzarme Se partirán contra mi cuerpo No pueden callarme Y esta bocaza mía Que el atrapero no muerde Voy a coger tu vida Y voy a pintarla de verde Yo soy más duro Que las piedras Que quieren lanzarme Se partirán contra mi cuerpo No pueden callarme Y esta bocaza mía Que el atrapero no muerde Voy a coger tu vida Y voy a pintarla de verde Amanece que no es poco Ese no Que es 20 inviernos En cuarentena Y suena así chavales Eh mira Momento preciso Que nada nos frena Distinto mi instinto Con ritmo libera Salvaje delito Derrito tu esfera Chapo docico De cualquier manera Sonidos Son gritos De aquel que lo expresa Harto de pactos Y putas promesas Aguanta el impacto De este artefacto Ya son las 4 Y 20 sorpresas Construyo otro muro Acabo de ti Escucho murmullos Y vienen de mi Me meto en barullos Sin más del sentir Más cerca del mundo Me enseña a vivir Tu formato el reto Lo voy a cumplir Si algo ha pasado No hay que decir Viniendo de abajo Te hace sufrir Camino largo Conquisto su fin Mi monstruo se acecha Entiende la mecha Lanza otra flecha Y vuelve a escribir Siempre cosecha Empieza la guerra Sangre en la tierra Toca partir Siempre recuerda Tirar la cuerda Esconder la piedra Empieza a fluir Abre otra brecha En el corazón Y compasión Te va a destruir Sin compasión Sin comprensión Ni compresión En la cuerda floja Sin deducción Con adicción Contradicción No abre la boca Todo siniestro Todo sin rastro Todo sin rasgo Muero entre lobas Estoy en delirio Ya no me río Ya no confío A quemar ropa Momento preciso Que nada no frena Distinto Distinto Con ritmo libera Salvaje el delito Derrito dos feras Chafo dos ticos De cualquier manera Sonidos son gritos De aquel que los prece Harto de pactos Y putas promesas Aguanta el impacto De este artefacto Ya son las cuatro Y veinte sorpres Huyo a los lobos Llorando solo Cantos de loco Bajo la luna Poeta roto Pilla un abono Y vente pronto Con mi locura Dado sin suerte Dada mi mente Y raramente te siento desnuda Deja que mis ojos descubran Tu faceta es oculta Estamos en ruina Estamos en ruina Pero es lo que toca Estamos en ruina Estamos sin blanca Rodeado de joyas Estamos en ruina Estamos en ruina Mi voz te provoca Estamos en ruina Estamos sin cartas Momento preciso Que nada no frena Distinto Mi instinto Con ritmo libera Salvaje el delito Derrito tu esfera Chapo tóxico De cualquier manera Sonidos son gritos De aquel que lo expresa Harto de pactos Y putas promesas Aguanta el impacto De este artefacto Ya son las cuatro Y veinte sorpresas En cuarentena Chavales Ese no Que en veinte inviernos Un besato para todos One love No se sale pero si se rampea Estoy con mi Jordan Pichando todos los charcos Con más anestesia Que un jodido cirujano Unos quitándose kilos Y otros metiéndose gramos Me quedo en silencio Siguen siendo leyes de barrio Eres solo una estrella Para tanto espacio El amor de mi familia Y de mis cinco socios Cariño Quiero que me folle No lo hagas despacio Que me pude el cansancio Solo lo hago por vicio Esto no es por ocio Solo es odio Que os tengo Me falta criterio Y os falta vocabulario En la calle el ario Conocí al demonio Teníamos la misma locura No el mismo precio Son tiempos de cambios Así que báilame cumbia Soner tu fragancia Y sentir esa esencia Esa cara de serie Hace que me creas tu sinjuria Nada de lujuria Veo gloria en toda tu histeria Salud pa' los míos Ellos si son mi familia Diferentes vidas Y diferentes historias No entiendo como Esa rubia provoca mi rabia Si tengo más luces Que los plomos de una feria Se marca la tragedia Oye monaguillo Que eso no te comes hostia Llegué tranquilizante Para calmar esta bestia Eso no me calma Las palas de plata Y la angustia Mis ojos son benetinos Para mi mente sucia En este parque Todas las flores Están muchas Me puede la humildad Ya te hizo la arrogancia Caracas por salir a la calle Ya te denuncia Mi corazón Un campo de minas A lo milicia La malicia de esa niña Es pura evidencia Estás avisado primo No me des las gracias No, no, no Después de avisarte primo No me des las gracias Que si se follara tu novia Es por pura sucia Algunos tanta mierda encima Le llaman farmacia Por dentro hechos polvos Como las ruinas de Grecia Cuando se cansan Se evade con las sustancias Y no todos pueden explicar La experiencia Algunos con más retraso Que las canarias Recordarme como el lobo De la mirada seria De la mirada seria Soy el lobo De la mirada seria Cómeme la polla No me comas la cabeza Da rica Desde Marbella Oye Para batalla promesa Ya no nacen hombres valientes Nos buscan amor de su gente Estamos llenando iglesias de santos Que hicieron pastos con la muerte No temo al diablo Ni al yugo del hombre Sé que el universo es finito Temería al humano Que llegó a ser ángel Sabiendo que nació maldito Llenó los vasos de paciencia Mientras besó su cuello Y me ahogó en su fragancia No estaba listo pa' esto Y aún así tuve hasta que darle las gracias Me trajo una soga a mi cuarto Y pensé que de aquí Nos salimos los dos Me apretaba el cuello Me quitaba el aire Y al final fue la misma que me salvó Ya no sé quién soy Un reflejo de ayer en el cuerpo del hoy Si no eres tú misma No seré yo mismo Me acuesto entre besos Despierto entre gritos Este no es mi mundo Tan solo lo habito Ya nadie quiere ser distinto Lágrimas, lamentos, coraza Lenguas censuradas Cabeza sin filtro Ya sé que esto nunca me ha hecho bien Pero me sirve pa' dormir tranquilo Yo nunca me quise quedar el pastel Contener pa' comer Estoy más que servido Pregunto al destino por carta Pa' que me responda ¿Qué hago conmigo? Pero no responde Y sigo escribiendo Es la única forma de sentirme vivo Mi cabeza fría Yo supe que aguantaría Lleno con palabras Conciencia vacía Ya he visto la sangre en sus ojos Reconocí el llanto cuando sonreía El diablo miró de reojo Mientras susurraba Tu alma será mía La puja empezó Pero se la entregué Ya que este me ofreció Más de lo que valía Somos los mismos Que nos ha pasado Destroce el espejo Y cruce los dedos Rompiste mi alma Y en honor a ellos Le pedí al camello Otros 21 gramos Vi mil estrellas fugaces Y pedí el deseo En el último destello Te juro que ya no quiero Que se cumpla Porque el karma cobra Y me saldrá muy caro Mírame a la cara Y dime que ha cambiado Siempre disfruté La vida y sus matices Antes hablaba el amor Ahora me diste El odio que emana De mis cicatrices Tengo en la cabeza Dos voces que hablan a la vez Pero se contradicen Ni una es tan buena Ni la otra tan mala Recuerdo hace años Cuando eran felices El exterminador de Toys Hoy llegó con más rencor que nunca Hip hop no es tu culpa Disculpa Son ellos que abultan Tienes que pa' hacer rap Basta con insultar Pero fuck that Que sea con elegancia Y flow urban Hasta la tumba Reafluyendo boom Más rap que nunca Desde punta de control Que está mi compa Solo hay que esperar A que rompa el compas Con más formas De dar al rap Elasticidad Y estabilidad Pocos tienen estabilidad Mi rap apesta calle Mi calle apesta lírica Mensajes subliminales Que intimidan A tu intimidad Kipitri Se mantiene original Por mis huevos Uno del segundo Milenio Tiene que poner rollo Noventero Llamemos al del cuarto Pa' descubrir el misterio El rap está lleno Fantasmas Y de gnomos Que aspiran helio En serio Parece una broma De cada cuatro rappers Tres han entrado por moda Y de cada cuatro rappers Que no han entrado por moda Tres son malos Y el que queda Soy yo No me jodas No me jodan mejor Ahora antes de que sea tarde Tengo para tos Más bueno que el carabe para tos Yo en el aparato Flo del Carpato Me dedico a aparato Se escapa co Mojo un lagarto Barro en mis zapatos baratos Poca calle en los tuyos Rata podre Y da mata porros De caña muy Crees que eres un vándalo Baba Dios Hasta se le cae la baba Dios Dice Maldito Flo del Diablo Viene del Tartaró Maltratado Por el mismísimo Satanásco Das asco Más que el tabasco con arándanos Mezclado con tabaco Pa' que lo masques Hasta que explote Como en Damasco Te conviertas en vasco Por lo brusco que sabes Serás amargo No sabrás amargo Fumarás árbol Cagarás mármol Saldrás nadando Del mar más amargo De tus llantos Por tres sencillas cosas Es mi odio Capullo Uno No estoy de humor Para esos vende humo Si fumo vapor Y va por mi Lo de no estoy de humor Que no vengo mortal A darme por culo Porque Dos Soy Dios Hacen lo mismo Que el sodio Yo inventé el amor Y el odio Pa' Darle virilla al juego Y que no sea tan easy Lo de hacer de este mundo Un mundo mejor Y Tres Me olvido del primero Y del segundo Como nada Para recordarlo Fumo y bebo Como un mortal cualquiera Con ida de cabeza Y paranoia Y una enfermedad Diagnosticada Por una persona Sofisticada Se etiquetada Como un tipo Esquizofrenia rara Y ya ves mi cara Como te como la cara Por nada Gracias por todo Sobre todo Por llamarme loco en sala De espera Con más de un loco Mirándome la cara Hincando los codos Cada vez más fuerte Me incomodaba Y por culpa De estas situaciones raras Que te cagas Me olvidaba Y todo cosa mala Y perdón ¿Por dónde iba? Por tres sencillas cosas Es mi odio Pero no te lo diré Porque ya no me cabe En el folio Joder A saber que he escrito Coño Pero me la pela Porque nadie lo hará igual Serán vivencias de mi suela Y experiencias de la misma Y algún putza hands up De por medio Para la gente Más trafera y callejera Que sepa como funciona El hip hop Gigi Masish Esto es Green Train Studio Grabando la gravedad De los graves Rapos No se adaptan Ni buscan mercado En la parra Se arrastran Y acaban helados Buscan adaptarse Fuera del mercado Estructuras aplastan Pasan lo anticuado Me tiro a la casa Las tantas doblados Estilo Carras Se desplaza afrontado Y así que lo atrapa Locatas de lado La rabia sacada Con calada y trago Con calada y trago Me lo guardaba Pero lo he sacado La marca marcada Los latas marcados La cara esa pava Que no me ha mirado Petacas y latas Los litros comprados Me sacan las chacas Que habían clavado Mata el matarrate Ese que había fumado Y me paran las ganas De sacarme el rabo Con tu mirada Clavada en los clavos Huele a cebada Pasaba un mal trago No me escuchaban Buscaban lo caro Rimas nombradas Mencionadas calo El beat lo tumbaba Clavaba lo raro El fin se anunciaba Miraban en vano Nada se paraba Y la cara en paro Furia se sacaba Notaba este calor Unos lo flipaban Hablaban de palos Cuando lo tiraba Asimilaba lo que hago Se escucha en la sala Sacaba lo malo Estructura Ense traba imposibilitado La pana la clava El no valorado En la grada La para El no valorado Esto es rapear No es de sentimiento Pero tampoco lo es decir Lo mismo todo el rato Dicen de ser rasolo Por escuchar al Zatu En las redes poster Que tienen con cierto poquito No me bajan los textiles Prueba lo que yo lo capto No saben de nada Están viendo Pero lo peor dirán Que resulta ser malo Mejor más hacer Y menos presumir Nadie consumirá Esas cuatro líneas de relleno Cuatro líneas de relleno Tres líneas insubibles Y otra con sobra de ego Eso no es imposible Sale en un minuto Son cosas perceptibles Mírame que lo demuestro Están jugando Pero no han probado este juego Son la prueba de la copia De la prueba de la demo Se retan en la discordia Es la fobia que no temo Y mis rimas de memoria No se citan por el miedo Tengo el veneno de la víbora Pero a la vez es dulce Entonces es un efecto bipolar Siento y vivo rap Me vi volar Mientras me digo la ansiedad Pome otro 5-5 más Sin contar Con el micro mi contrato Saco la sílava Si clava el clavo Esclavo se quedará En Amsterdam Comiendo febo Fumando bueno Vuelo Me encuentro in the sky ¿Qué más me da? Me chupa un huevo Todo ese juego Se las dan Van de raperos Y las pambas Notarán el suelo Bang, bang Siento más y desespero Sigo bailando Reggaetón del viejo Como cuando era pequeño Soñaba con ser grafitero Con ser rapero No se daba bien dibujar Pues entonces aprendo Nada pretendo Me están pretendiendo Yo solo prenso Solo prendo Con los verbos más soberbios Que sirvieron y ayudaron Al desenmascaro De raper Tomalos con caché más caro Les hago salir Del cascarón De un coscorrón Párselo cascarón Por sapo y por bocón En ayuno fumo Y desayuno bacon Nueva Tawel Yo me ofrezco Tú ves con Dios Acharte un siestón Yo ya me ocupo de esto No como el que no supo Por su puto alto presupuesto No puede meterle De la misma forma Su mente trastorna Se calla hasta que pierde Los papeles Super Saiyan Transforma Persona sabia No guarda la rabia Hasta que cambian tornas Este no se resabia Por tontas Interpretan en el TikTok Ondas en mi libreta Solo hip hop bombas Entre tanta gente Destacan más fuerte De los entes Explosión Enter Transmiten Diferentes Ondas Expansivas Mi ex Pan de Shiva O mi espada China El plan tan claro Va volado Pa' arriba Llevamos La propulsión De cada lágrima Caída Primer impacto Hace tiempo No sé cuánto Mi sentimiento Intacto Sin su tacto Prince Escurriendo La oveja Estaba guarda En el establo Tras una cerca Se acerca la fecha Se echa el lobo Hay mil cruzando No necesito ser Un olestar Pa' estar tranquilo Mi tonbenus Serum Liso En bar No olvido Niño del secto Un set up Quiso Setu dijo Por culpa de la jeva Se va más dormido No es lo mismo Que te peten Que te peten Los petas Empiezan con palabrotas Terminan con las trompetas Bienvenidos a la orquesta Aquí respetan Si echan la pota Si meten la patata Bofetean Deletrean Sean bienvenidos Welcome Han querido ser yo Solo pudo el boss Siguiente punto No hablar de las ratas Que se le queman las ñatas Por no meterlas En sus propios asuntos Que susto Disfruto de mi gusto Mientras busco sueldos brutos Sacas de euros Siendo astuto Tuto fresco Que quieres de mi Segundo fresco Solo a Dios le pido perdón El césped parece más verde En el jardín del vecino La esposa avariciosa Pierde todo su atractivo Astucia de asesino Cierra la boca No usa los ases Sino la reina de copas En África Sería el rey de la sabana Pondría en práctica Mi ley entre sábanas Huye niño Hay que correr de los monillos Corría, corría Y no se cansaban Na A que sabe a la sabia sana Néctar que conecta Esta labia colombiana Subcolondiana No te creas nada Antes de jugar contigo Lo hago con las palabras Ya A que sabe a la sabia sana Néctar que conecta Esta labia colombiana Subcolondiana No te creas nada Antes de jugar contigo Lo hago con las palabras Ya Hermanico, esto es Barno Dios que no te lo impida a nadie En un fafa ni la poli Ni tu amigo ni tu madre Puro como el aire Que se respira en los Alpes Sin mis apellidos No eres quien para jucarme Pero tú estás bien Hasta que vuelvo a darme el vibe En el boni y el link Y el motivo para superarme Ser humano es una condición Pero tener humanidad Es un valor Con un valor incalculable Y ya no puedes entrecatarme Y me gusta que arde Dando vueltas Una puta rueda Con un hamster Confío en el plan Por eso no tengo un plan Ve el terrorismo Ha hecho menos daño Que me voy a marcar Empezó la noche Delirios en todos los partes Guiris potando La CLP pintando en grande Vandalismo Y artefros y loco Por las calles Si llegas es mucho Otro motivo para jartarse Y tan lleno de trauma Chico para que tú no aguantes Alguien que no lucha Por lo suyo Ya no es nadie Méntalo en la pistola Para que tú la dispares Todos somos prisioneros De la puta misma cárcel Mi razón es que Puedas escaparte Para tener la libertad En frente Sin pensar besarle A una persona que se muere Jamás habrá que olvidarle Aunque duela Recordarle no deje Que el tiempo lo mate Yo no olvido a mi abuelo Por mi parte No lo conocí como quise Y noto que yo debo nombrarle Si me escuchas en alguna parte Soy el hijo de la hija De tu esposa Que ella sigue siendo un ángel Doy la vida a cambio De la cura del cáncer Con solo dos sonidos caros Puede hacerte un sample No estamos en tu puto escaparate No valemos solo porque el oro No se puede comprarse Arre que lo enculen Que los fines de madrugue Que le quiten lo que tienen Que eres tú Que lo mantiene Que algún día no cene Que trabaje un puto lunes Por rastrearte Puedes mandar a la cárcel Si ellos quieren De Wall-E-Joss Que no te lo impida a nadie En un fanfá Ni la poli Ni tu amigo Ni tu madre Puro como el heredero salpe Sin mis apellidos No eres quien para jugarme De Wall-E-Joss Que no te lo impida a nadie En un fanfá Ni la poli Ni tu amigo Ni tu madre Puro como el heredero Que se respira En los alpes Sin mis apellidos No eres quien para jugarme Poropopopo Poropopopopopo Puto barno loco A todos los chavales Hermanos Darle fuerte a esta vaina Caminando por el tiempo Se me escapan los segundos Por muerto Los escucho lejos El eco de mis pasos Ya nada recuerda Me evoca estaré en la cuerda Oshiju Ola ya no see Se supone que la vida estaba llena de salidas Solo encuentro clósteos que se oxidan En la asma, say, what my life, nigga What my life, nigga Cos they dream me dan vida, pero ya no Ya no sé lo que pide, pero hoy no Me quedé por siempre, but I'm gone Me dicen que no, el lírico más loco de las 11 soy yo Con la guerra, I'm done, oh no Ya no quiero nada más, con la zar mismo de basta Pa' que me escuchen hasta en la NASA Ey, 24-7, si te digo la verdad Porque tendo a relatar todo lo que pasa No es por la pasta, yo le digo basta Escucho cosas varias, no more, no more No quiero escuchar nada de eso Contar nuevos recuerdos Quedarme con lo bueno Por mi mente, por mi sueño Break my manches, got my own faith The hatred goes, I got my sweet, oh we Got my shit straight, walking half them In the sunshine, blaming the sunset, blaze it Blaze it, blaze it, blaze it Blaze it, blaze it, blaze it Break my manches, got my own faith The hatred goes, I got my sweet, oh we Got my shit straight, walking half them In the sunshine, blaming the sunset, blaze it Blaze it, blaze it, blaze it Blaze it, blaze it Soy el elixir de la realidad A mis pacientes los traigo al mundo de verdad Alejarlos de esa suciedad del consumo Donde nada vale, donde venden humo Otra noche más, otra noche más Y cómo llegar cada vez que busco se aleja más Ya no sé qué hacer, debo volver Demasiado estrés, ey Solo my son, solo my bro Mira pa' atrás, soy el gone gone Porque la cruda verdad es que estás tú nadie más Es que estás tú nadie más Al final deberás lograr lo que quería Al empezar a soñar Al empezar a soñar Al empezar a soñar Al empezar a soñar Solo mirando atrás siento que he avanzado Solo si miras hacia adelante siento que nunca lo he hecho Mejor no está por venir La incertezas del futuro me repites susurrando Mis timpanos suavizan los gritos de mi yo interno A la vez que me filtran susurros poco deseados Como si fueran libres Como si hubieran nacido con la potestad de serlo Mis actos y reflejos son hijos del egoísmo La unilateralidad define todos mis trazos No me regaléis lienzos Que los hago espejos si lloráis cuando veis reflejados Soy la sombra del claro oscuro de un carabacho Destrozado por la Inquisición Reparado por aracne con los hilos que me unen a mi yo Con los hilos que me unen a mi yo Escribo como si no me doliera Sintiendo el cosquilleo por cada una de mis vértebras Como el choque y siento amor por el odio Si no disera el folio que conoce bien mis lágrimas Ella se llama esperanza, yo espera Y doy gracias a que llega y equilibra mi balanza Agresiones constantes contra mi perspectiva Buscando que madure fruto pero no prospera Y cuando me ahogo mis ahogos es cuando mi cuerpo flota Y nada que agrimar un valle, sé que no te olvidas Sé que es más fácil vivir la vida loca Donde no hay cadenas rotas ni promesas incumplidas Lo que llega fácil nunca se disfruta Como lo que se trabaja y persigue día a día Por eso quiéreme pero me daño Por eso déjame quererte con amores y tristezas ¿Qué pasa? No quiero salir de casa Cásame con la muerte solo pa' suavizarla Han hecho de lo que yo siento una jodida empresa Ya no me interesa, solo quiero quemarla Analizo mi visión borrosa La que hizo de mi persona una intrusa La que hizo argumentos de mis excusas La que sacó mi materia gris de escalas cromáticas Esto diecinueve Diecinueve Chinaco, puro y bruto, desde la casa Yo Ha vuelto el underground Ha vuelto el underground Dice La cuenta vacía pero el corazón lleno Mientras los míos sonrían me da igual no estar por lado Quiero acariciar las nubes con el tacto de los dedos Tener alas y volas libres por los cielos como un pájaro Así me siento cuando cojo el micrófono La vida es un ciclo y se nos lleva vínculos Pude alejarme de muchos ambientes tóxicos A veces pa' avanzar se necesitan cambios drásticos Hay que echarle huevos pa' dar primer paso Hay cosas que no se olvidan como el primer peso Le eché la culpa a mis problemas pa' llenar el vaso Y al día siguiente te seguí echando de menos Ahora esta vaina es mi remedio, mi evangelio Por eso ya no escribo, si no lo hago serio Se ha vuelto terapia lo que antes era un juego Prefiero pagar por un buen beat antes que a un psicólogo Los niños nacen puros hasta que el sistema los moldea Pa' que cuando crezcan sean un número En esta tierra triste, aunque nos pese No les interesa como pipe sino lo que ingrese Nos dividen por clases sociales, por cosas materiales Volviendo hacia los chavales La moda solo nos convierte en clones Antes queríamos ser en sí, ahora quieren ser youtuber Instagramer con historias pero sin historias de vida Yo quería ser un duro como Gofe Kila Como Seppre y el tequila, como si Jack en y Tupac Ahora están contaminados como el aire que respiran En esta vida tú que aspiras y a ser buena persona Ayudar a otras personas y ser una persona constructiva Lo bonito de la vida están las cosas más sencillas Y nos complicamos por la ansia y la avaricia Hay que dar de corazón, no por esperar algo a cambio Yo siempre doy hip hop y realidad al folio Saber escuchar con atención te vuelves sabio Aquí filosofeamos entre humo de Paul el rubio La cuenta vacía pero el corazón lleno Mientras los míos sonrían me da igual no estar forrado Quiero acariciar las nubes con el tacto de los dedos Tener ala y bolas libres por los cielos como un pájaro Así me siento cuando cojo el micrófono La vida es un ciclo y se nos lleva vínculo Pude alejarme de muchos ambientes tóxicos A veces pa' avanzar se necesitan cambios drásticos La cuenta vacía pero el corazón lleno Mientras los míos sonrían me da igual no estar forrado Quiero acariciar las nubes con el tacto de los dedos Tener ala y bolas libres por los cielos como un pájaro Así me siento cuando cojo el micrófono La vida es un ciclo y se nos lleva vínculo Pude alejarme de muchos ambientes tóxicos A veces pa' avanzar se necesitan cambios drásticos Se necesitan cambios drásticos Check it out Vuelto el underground cabrones Puros y brutos Yo, de mi corazón al mundo Yo, esta es mi participación para BDP No se sale pero se rapea Yo, voy a cantar un cacho de mi tema Con mi hermano el beat y de Vilas Ademar Rolín 340 Me he despertao, hace tiempo que estás rota Me he levantao con ganas de cerrar boca Como callao en mi boca no entran mosca Entre semana me comporto, soy un niño bueno Aunque deliro ya hago lo que me salen los huevos En fin de ahí batallas y hacemos el bucanero Me voy a tu ciudad para llevarme tu dinero Me he cansado de ser el bueno, ahora soy el malo Ahora que soy bueno, todos queréis colabos Trátame de usted, no me llames hermano Que cuando no eras nadie no me dabas ni la mano Rolín 340, creo 224 Maquinando en el barrio, jugando a polis y cacos Cuidao que voy por un clio, ya más que me mato La droga, un papel de plata, fauchibatos Si parras de tu vida seguro que estás mintiendo Contra el reloj con el reloj en contra de momento Tiempo vale oro, y como vale oro mi tiempo Tú sales de fiesta, yo me quedo en casa escribiendo Tenéis 100 mil y pedís pa' cantar un cacho Os subís porque os tiran MD for ratchet Vestís de Louis Vuitton por Versace Follar con groupie sin condón pa' pillar VH Pero pardarte callejón me da mucha lache Y otro chuletón y son falsos en mi cuarache Con el beat y un temón, rompecuellos triple H Doble H de hip hop en el corazón suenan scratches El acero con el Vila Aquí como, aquí como, aquí como siempre Con mi compadre el Vila No me confío que es más de una Me he quedado dos velas, viviendo como el Lázaro No me cortan las alas El ciego me ayuda a catar quien es un vendedor de bulos Corazón sólido, pero la pena crónica Los temas melancólicos llevan a malos hábitos En el tiempo erróneo, pero en el lugar idílico Al borde del etílico y con sitio en el estómago Que no estoy loco, que estoy roto y de repente ya no está la gente que lo prometió ser todo ¿Te parece poco? Para siempre duran dos horas y pico Y luego lloran si están solos y ya no siento el frío Ellena el vacío contrastando opiniones de los de encima de mis hombros Dime qué es ser hombre Si se prioriza ganar dinero a la gente que se está muriendo de hambre Todos habláis mucho y mi silencio os delata Y a veces la mejor respuesta no está en las palabras Puedes decirte quiero, solo con dos de ellas Pero el sobre que es ella lleva vacía la carta Cumpliendo méritos y aumentando propósitos Mira tus ojos y me pongo quizofrénico Tu mito no haga mi sed de conocimiento Desde mi nacimiento tiembla el mundo y no es de pánico Ignorantes aman, aún estando a ciegas Ya sea por los porros o por darle al sugar Has abrazado la suerte y te ha clavado una daga Antes éramos muchos y ahora estamos a solas Ignorantes aman, aún estando a ciegas Ya sea por los porros o por darle al sugar Has abrazado la suerte y te ha clavado una daga Antes éramos muchos, sí Entre delirios me encuentro con un larios Con el acero al lado, con el hierro de frente Con la cabeza baja como Tyrion Señor de los anillos, guerrero como Aragón Miel en los labios, te falta labia Balas vuelan como en Lidia Leading la vida, la 10 bonita Mi destino no está escrito, no me sé el recorrido Pero dibujo mi camino, camino y camino para adelante Mi alma no está en venta, casi no queda tinta Me estoy quedando tonto de tanto vino tinto De fiesta hasta las tantas, así que no me tientes Me siento siempre el lunes, todo el día deprimido No hace falta que fumes, no le sacas partido Vesto al final del túnel, yo me quedo escondido A ver si llega viernes y estoy más relajado No me da la vida, voy a rezarle a Buda Esto es como una boda, bebiendo mucha birra Ya sea por los porros o por darle al sugar Has abrazado la suerte y te ha clavao una daga Antes éramos muchos y ahora estamos a solas Ignorantes aman, aún estando a ciegas Ya sea por los porros o por darle al sugar Has abrazado la suerte y te ha clavao una daga Antes éramos muchos y ahora estamos a solas No me hableis de celda, no te han esposao No me hableis de celda, no te han esposao No me hableis de tiros que no te han tirao A mí me han tirado pero no me han dado Mi madre me ha dicho que Dios está a tu lado Por eso no está ni persona enterrao Yo le he dicho madre, se está ocupado Le he llorao mil noches y no me ha contestado Si yo no estoy muerto pero he espabilado Y no por ese suegro que ni me ha escuchado No le rezo a Dios, le rezo a mi abogado Que aunque era de cidro, usted se lo ha currado Por hambre o por bici yo me lo he buscado Por ego y por huevos que me he levantado Yo seré una estrella aunque la fui estrellado Yo seré una estrella aunque la fui estrellado Eran muy gallitos pero lo han callado Le sobraban huevos pero lo han capao Esto no es un juego, maldito enterado Y si esto es un juego ya me lo he pasado Con el agua el cuello pero relajao Con setenta kilos soy peso pesao Solo queda lleno lo que come callao Solo vendo bueno, lo tuyo es cortao Tomando veneno, bebiendo contrao Callando a la grada porque remontao Dicen, frena un poco niño, te has pasado Yo no freno loco, nadie me ha enseñado Solo frenaré cuando me haya estampao Solo frenaré cuando me haya estampao No, 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 no No, no, no Gracias. Gracias. ¡Mangas! Hijo de puta, lo graban teño Maricones de mierda y el coronavirus, eh Las dos besos de los primos Sin la vida es arte que voy a decirte Casi que me drogo por amor al arte Necesito un beso para sorprenderte Y necesitas escucharlo cien veces para aclararte, para entretenerte Gracias. Yo llego a más conclusiones fumado en un parque Siempre me queda mi pena para joderte Siempre te queda mi tema para mojarte, para mentirte Prefiero no culparte y no motivos para hacerse el fuerte Busco decirte algo que no puedo rimarte Y no tengo persa alguna para hacerte Yo quítame las penas, que ya no puedo ni reconocerte Yo quítamelas, quítame las ganas que tengo de verte ¿Qué contarte? No quiero sonar demasiado cínico Y vivo por inercia, no por ánimo La adicción empezó con el hábito y acostumbré a fiar Para luego no ver un céntimo Fue insolito el trascender a lo básico Me escude en caso de pensar, es íntimo Me hago el duro, pero pienso en el antónimo Soy como todos, me siento único a lo que es close Y episodio tras episodio se obra Analizo demasiado, pero nunca se brilló Me quiere metido en un manicomio, pero hoy no el reconocimiento Me lo doy yo, otro musicólogo No salí de la caverna, me hice espelólogo Grabé cada diálogo como monólogo Y recién cumplí los 18, me pago un psicólogo Estoy invicto, pero no intacto Respecto al resto del conflicto No me retracto, sea veredicto Supera el acto Porque iba a convencer al convicto de su defecto Si dicto el dialecto sufre tal impacto No habría camino recto Lo perfecto es tarto Lo predelito en ese decreto El real exacto Dictar lo correcto no surte efecto Me siento un muevejar en la parroquia Un mozárabe en México, Andalucía Cuando no sufres acuda terapia Eh, todo mi caso lo digo por ti Eh, todavía en la inopia Enfrentada con las mías monomaquias Terminos ambiguos en telequias Los tengo acostumbrados a reliquias Cuando lo que me perjudica me calma Si yo dirijo mi propia vida, pues corten Que ya sé quién es el proteque la palma O lo dejas o vas a conseguir que se arten La gota fría de verdad es la que colma El océano y ya no hay tierra a las que me deporten Dos versos más puros ya salen del alma Salen de las cicatrices cuando te la parten Tripálidos, cien chavales convertidos Mil cánticos Sacan carnales por el ritmo dinámico Cuando van males los esquivo Mil látigos sin cansar esa vista rachet Donde vivo simpático Si pasa él por ser primo mi pálpito Dice cálmate pobre esquizo Inválidos, matales pobrecicos Sin tráfico, a la fe ponen brillo Al nacer con el don de pijo mi papi flows Que en pan ponen mermelada Triste a los Peter Pan, vas a la mermelada Pon parientas con sabiendas Pero no calientas Si por la pompa entras Vas a hacer que lola mermelada Británicos, caminando por Escocia Salivando donde Escocia Practicando vospes Escocia Mal rimando ponen gloria Activando flows de loria Glatinando polenconcia Mientras vamos fascinando compes Y practicando voces pa' satánico Mágico calcinando voces que lápido Atinando coces en trágicos Más inflados poses raritos Pálidos Ante mis rápidos rap Insano corren Da igual donde esté el árbitro Si a la bisagradas Una bisagradas Para una barra Y piden bisagrada Yo jugando en el campo A ti te vi a gradas La métrica de Barna Hacia el ático Yeah Soy topebueno hermano Y ahora me encuentro aquí No se ni donde Si mi brújula No marca el norte Marca donde amarte Y ahora me encuentro aquí No se ni como Solo se que La arena me ayuda a olvidarte Y como olvidarte Pues olvida lo que alguna vez Dijiste haber querido Que ya no sea viva el fuego En su momento me hizo sentir vivo Pero como cambia la vida La perspectiva afecta el contenido Los dos sabíamos que mentías Consecuencias del efecto placebo Me perforaste la retina Con tu mirada Aún siento el calor De esa vela Que injusto Se vuelve esta vida Tú bailando Yo esperando esa aurora Boreal Nuestra conexión de mentes Creo pangea La confección de tu cuerpo Creo una diosa Una historia cual calisto Y me alivia A ver Hasta Narciso dijo que ya no estás mal Y aunque estoy cansado de escribirte No puedo negar que aún te pienso Mi mejor decisión fue alejarme Aunque la distancia no borra las cicatrices Pintura rupestre sin mi espalda Tengo mi almohada Negra por tu rímel La marea Nunca estuvo en calma Nuestro lazo roto Y tú queriendo hacer puenting Mírame Atrévete a mirarme Y dime Que nada ha cambiado Da igual si me mientes o no Ya que siempre te descifré Con mirarte a los ojos Remo solo en este buque perdido Adentrándome En un mar de angustia Si quieres hacerme la de Rómulo Antes de matarme Vamos a fundar el caos El 14 de febrero ha perdido su gracia La razón es más que obvia Mi fantasia sexual No es estar con 20 pavas Será besarte bajo la lluvia Mi corazón te ama Pero en mi mente te odio Porque me raya pensarte a diario Aunque con esas rayadas Aprendí que los mejores peces Están fuera de la... No se necesita título Para tener un vínculo Y lo que me pone incógnito Para observar tus párpados Consecuencias del mórbido Pensamiento irónico De tenerte en mis brazos Que son gélidos Y esos gémidos Que se confunden por la brisa Que acaricia tu cara Y de una forma rara El cora frena Y penas para Que hacen que todo sea perfecto Cómeme la boca No me comas la cabeza No dejes mi alma hecha trizas Y si lo vas a hacer Incinerar los recuerdos Redúcelos a polvo Que nazco de las cenizas Sé que ya no somos niños Y que las cosas han cambiado Pero siempre confré en ti Porque tú nunca tuviste un dueño El hecho de volverme da terror Porque he vivido de un engaño Por la sencilla razón De que te llamo a terror A sabiendas de que te extraño Le puse empeño Al espejo Le partí los piños Fallamos Subimos Besamos Dejamos de lado Cualquier prejuicio Hoy me he reunido Con el oráculo Depende todo de un péndulo En la balanza decir No tengo nada para dar Pero más de una vez Inscribirme ha dado la vida Por eso es que vuelvo a empezar Por eso es que vuelvo a empezar Por eso es que vuelvo a empezar Dice Cómeme la boca No me comas la cabeza No dejes mi alma hecha trizas Y si lo vas a hacer Incinerar los recuerdos Redúcelos a polvo Que nazco de las cenizas Sí Cómeme la boca No me comas la cabeza Yo, yo ¿Eh? Vete perro chavales 035 Yo, yo, yo Te prometo que no quise entrar pero volví a tu juego Por eso ahora te vendo el Cora como semi nuevo Mis ojos verdes por la esperanza es lo nuestro Los tuyos marrones por el whisky que me bebo Sé que soy un payaso, sé que soy un rencoroso Que no hago ni puto caso y que soy un chaval odioso Un puto fracaso Que rechazó la mano por la ambición de querer el brazo Los chavales un grupazo Cuatro gatos diferentes como Andy Warhol Tu vida guiada por destellos La mía por la guerra sin tregua ni descanso Ya no tengo a na como consuelo Me paso el día comiendo techo Escribiendo a cachos, llorando en el suelo Cada día sueño más y duermo menos Jorge vámonos, ya no puedo más aquí Las paredes se me estrechan, se me acerca el fin Como queréis verme sonreír Si el sueño de mi vida es morirme feliz Abuelo no quiero que te vayas, no me jodas Sin ti se marchitarían todas las rosas Cambiarían demasiadas cosas Yo me encargo de regar la flor a la que llamas esposa Escupí el interés cuando lo tuve en los labios Deseando que mi madre vuelva a disfrutar de un matrimonio No le echo nada al cara, es obvio Solo que me hiciera llamar padre a una persona a la que odio Cariño, llámame a la hora que sea, te lo cogeré borracho Y haré que escuches otro de mis cachos Que te dedico por dejarme roto El interés mueve más que el amor, qué asco No quiero que me quieras porque rapeo bien Quiero que me quieras porque yo también te quiero bien Mi corazón reventado y tirado en el andén Esperando que ponga tu nombre en el próximo tren Pocas personas son personas hoy en día El que más te quiere te falla por una tía El que menos te importa al final es el que te quería Y acabas fallando tú por una persona que llamas mi vida Te llamaría mi vida, te lo pondría como mote Pero viendo como la tengo sería faltarte Me faltan tres minutos pa' morirme Y he decidido gastarlos en escribirte A punto de romperse mi cora por el desgaste Esta presión no hay quien la aguante Ojalá dejar de estar triste Quiero volver a sentir la sensación de sonreírme Que esto acaba así me da pena Ha sido la protagonista de mi vida entera Antes inseparable y ahora ni personas Antes me hacía llorar y ahora te dedico a temas Me come la inquietud cuando me paro a pensar Que la vida no es externa, que algún día va a terminar Si acabaré diciendo lo que decidí callar Pero que mata así la palabra se la lleva el viento Que tengo que cumplir y no soñar Que tengo que quitarme el miedo pa' poder ganar Pero a veces llega el pésimo y me pongo a pensar Que cuanto más ganes me podré acabar perdiendo A veces no me puedo ni presar Siento que tengo algo que necesito soltar Pero a veces escribo y no consigo ni empezar Y que como voy a hacerlo si ni yo mismo me entiendo En mi vida abunda la felicidad Que escriba esta cosa no es que vaya todo mal He crecido acompañado del amor de mi papá Pero a veces necesito soltar lo que llevo dentro Y ahora debería estar durmiendo No hay forma de que descanse Son las 3 de la mañana pero aquí sigo escribiendo Pero es que tengo otro sueño que sé que es más importante Pero luego siempre llego tarde Porque no consigo levantarme Pero seguiré con esta guante Y aunque a veces mire atrás yo tiraré pa'lante Camino sin salir hacia la muerte Me digo que en la vida ya no hay suerte No quiero perder, yo solo quiero ganar Y lo único que gano es el miedo a perder más La gente dormida, sus sueños se van No es oportuno perder la oportunidad Me pego una sala para poder volar Escribiendo con la pluma el resto ya esto mental Yo, yo, eh Me pego una sala para poder volar Escribiendo con la pluma el resto ya esto mental Yo, yo, eh Yo, yo Si tiro barra sé porque yo quiero espacio Recuerda que las cosas de palacio van despacio A veces siento de ganas y cansancio Pero aunque se rice sigo por su pelo lacio Enséñame a ser alguien Me da cuenta que mis letras son más ligeras Que el aire Paso a paso así se goza el baile Matime como acaba, no me enseñe más el trailer No es simple hacer esto sobre el sample Ya que si lo escribo porque hay algo que me duele Así consigo que puedan escucharme Convirtiendo mi dolor en arte pa' la gente ¿De qué sirve? El dinero en soledad El dinero no te abraza cuando estás hecho un desastre Prefiero valores que los material Los valores siempre te acompañarán a todas partes A veces solamente quiero terminar No todo pero el fin nunca tiene final Quiero dormirme siempre para poder soñar Pero por mucho que sueñe no será real No encuentro la puta manera de escapar Solo quiero evadirme de la realidad Me dieron una sala para poder volar Pero nunca me enseñaron como aterrizar Y me acuerdo solo de lo que quiero olvidar Lo que olvido es porque no lo quiero recordar Pero yo sé que en el fondo a pesar de estar mal Mi corazón está esperando la felicidad Al espejo yo sonrío pa' engañarme más Pero mis ojos solamente quieren llorar Y es que haga lo que haga nada va a cambiar Toco fuego, toco hielo, me voy a quemar Yo Lo bueno de estar arriba Es que si cae verán muchas pistas Que los mortales no pueden ver Te voy a enseñar un par de cosas Estás aburrido, yo también estoy aburrido Por eso me pongo a escribir puta Por eso me pongo a escribir puta Yo Chino como alfa, chino escuchando ni jao Me he pasado Sekiro bebiendo sake apalancado Llegando con y de Takami y ataque al lado Muska no estaba muerto, lo tenía secuestrado Me como el personaje como Sogekin Que me dio el problema a base de GMSG Dicen por ahí SKL se está quedando skinny Y eso porque no como carne, solo sashimi Me susurra a la espalda mi Shinigami Dice que coja la katana y la lia es heavy Y a los 27 no hay cash, me hago larakiri Pero si me porro, me encierro a lo ikikomori Por adelantado no he probado los tripis He estado en otro plano Conta que chiquitano nos enchichamos Y creamos a Toichi Ahora donde estamos parece el monte Fuji Un asesinato en un parking oscuro Una dosis de veneno dentro del Fuji crudo En el cadáver un origami Dina 1 Yo lo resuelvo todo mami Soy Shinigigudo El más puro, el más duro Skinny Lim, el que es Shinigigudo El más duro, el más puro Con los peluches de cuando tenía uno Yo soy Ruben Plata, el de la puncha Tú sabes Esto es un tema que se llama Discos Tú Que es el siguiente que sacaré de mi disco El tercer tema del disco Y ahí lo pongo Ruben Plata, el de la puncha Ruben Plata, el de la puncha Yo no creo que no hace falta ni presentación Porque yo soy el límite del flow Lo sabe usted, lo sabe su bro Ok No quiero buscar comparación Que es el que va a salir perdiendo No soy yo, ok Un piso de este malo Fucking flow es una delicia Siento que no le tomas con mariposa Hogándolas con negritas y un poco de boca Saliéndolas a la calle Me encuentro con vampiros Que en vez de salir me quieren chupar otra cosa Le está montando duro aquí la cosa no Todo lo que tú sentiste el ojo no me canta Que van de chulitos son todos unos onzos Con amiguitas, esos oligos son masos Me tienes lajo con los ojos rojos AK-47 con los anicurkus En un mundo feo nadie ve la luz Todos los carburos, pollos, yo fracturo Es el niño más duro y más duro que el cu No voy a parar hasta que le vibre el cu No me eches la culpa si lo hiciste tú Tu, 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 tu Dejando cantar mal al que escribido Tu, 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 tu Callando al contrario como hizo Raúl Como hizo Raúl Tenga peligro, ten peligro tú Y no quiero enseñarme como se baila Que esta es mi pista, yo soy disco tú Volví de nuevo, niño prendió fuego, fuego Se armando al gemelo, de tonto ni un pelo Más nivel que ego Con el martín al ruedo, ruedo Más fresco que hielo, hielo De nadie, de pendo, pendo Ni es que tú No sabes de este juego, juego Chao papi, hasta luego Es que ni amigas puedo La niña tiene celos Ahora la envidia abuelo Ya me echarán de menos Aquí tiene mi huevo, huevo Y es que tú, tu, 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 tu Cazando fantasma like Scooby-Doo Cazando al contrario como hizo Raúl Tenga peligro, ten peligro tú Y no quiero enseñarme como se baila Que esta es mi pista, yo soy disco, es tú El de la puncha puta Chavales, que pasa Esto es un tema que va a salir dentro de nada Se atrae por mi canal cuando andaba esta puta mierda Solo queda grabar el video Y suscribiros, hermanos, solo queda eso Y suscribiros al canal Y estar atentos porque nada más se acabe Os lo aseguro la siguiente semana estará eso Y ya, ya, como dices Y dentro de poco se vienen cositas Se viene un tema con Nuria Gas Se viene un tema con mi compadre Loner Se viene una mixtape O sea que, estar atentos ahí Yo, yo Como dices, eh Dices, yo Eh Si te digo cosas bonitas no hace falta que contestes Si te digo que te quiero con tu sonrisa me basta Y si no te digo nada llevas tiempo sin hablarme Cuando me pregunto si en verdad tiene sentido esto Y me sudan las manos cuando te pico el timbre Me sudan la polla si por ti pasó ambral Unos me dijeron que me había vuelto un endeble Si tú eras mi Naomi por ti haría lo imposible En tus ojos no veo amor reflejado Las huellas que dejaste me marcan tu camino Algunas veces pienso que estoy perdido Cuando no hay puntos de sutura pa' este corazón partido Soy triste de serie, no encuentro otro remedio La felicidad sí que la busco a diario Llego a casa dolido, intento ponerme serio Pero no aguanto el cabrio y la apago con el armario Mi cora se ha vuelto un fugitivo Y ahora mis demonios encerrados en el lavabo Si el caminante se encuentra sin camino Cuando cuesta diferenciar cual de los dos es el malo Mi cora se ha vuelto un fugitivo Y ahora mis demonios encerrados en el lavabo Si el caminante se encuentra sin camino Cuando cuesta diferenciar cual de los dos es el Y a mi que más me da yo con mis temas me sacio Dime que vas a hacer pa' quitarme este cansancio Si no quiero estar contigo es porque soy un necio Si lo único que quiero es tu mirada y el silencio Pasamos de la máxima a la mínima Cuando me disparaste directo a mi ánima Ninguna de tus palabras eran las legítimas Cuando todo lo que sangro no equivale a todas mis lágrimas Pero que voy a contar Ya no me creo tus cuentos Lo llego a saber y te hubiera olvidado antes Un corazón de piedra Pa' un mundo de diamantes Y un diamante bruto pa' este mundo incompetente Ya que tarde o temprano volverá a llegar mi hora De cagarla cinco veces aun con margen de mejora Mi primer pensamiento después de la ruptura Es que es una locura mara menos que sabe con locura Yo, 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 yo y te deca Primo, tú subieres na' Esto no es X-Men Es men de Geeks Os pueden decir A su retero les abre y creen fiel Antes que creas o pies Mantén tu ente y tu mantente en fiel Eres un gente en fiel pa' roperos Roberos se mantien Y en CIE Los IES Que sus papás les dié Pero en Dinero Son Kies De hecho en el reflejo del espejo preguntan quién es Otras preguntan qué tienes Es que hay pilones, sprites o una VMX ¿Y qué más quieres? Camine Flex, Bevis, Androlex Ya, escuché a VMX Nunca tuve ex Escucho a Freestylers de Mex Antes que los de España Que época maña, época mala Te toca el alma Recinas de niño rata con pañal se empañan No son gallos ni gallinas Pues las hembras también Pican Solo son pamplinas Se ahogan en sus propias lágrimas Y soy la gota que colma Que es la que salpica Con los pasos del T-Rex Parque Jurásico yo soy El sonreír del Joker en Gotham Drástico que tú te ves Te ríes fijo Fijo que no sabes lo que es Llegar a fin de mes Y a qué saber decir que me conoces Pues defíneme No es lo que ves loco Ni lo que tú te crees Fieles creen en su fe y sufren Pues no la ven Y este men Da la cumbre del Mulacen Sin infla Observa península ibérica O un sed obceso de sus métricas Triángula como Pepe en el sextetetet O más bien Pet Puta mascota Pareces fed De esos maravillosos 70 Créete mis métricas Pues son mis métricas O es que no lo ves Sin disney beat Con jazzy free Sin black kite beat Con ACDC Sin crack ni horse Se hace así Con disciplina A la piscina me lanzo Con agua oxina Y al hoyo en sina Parto reparte Comparto tarima MC na Tú ni te arriba Humanos anonimosos Fumigan En concreto Insectos de la comida De los que están arriba De estas supuestas ligas Así estos también se contaminan Y cancienes En directo nos suplican Y más enfrente Dementes de occidente Molletenses 24 7 Lo ves, lo sientes Te sientas y asientes De la pureza Tenemos la paciente Lo ves, lo sientes Te sientas y asientes De la pureza Tenemos la paciente Lo ves, lo sientes Te sientas y asientes De la pureza Tenemos para las patentes Lo ves, lo sientes Te sientas y asientes De la pureza Tenemos la patente Lo ves, lo sientes Te sientas y asientes Te sientes No tengo miedo De lo que pueda pasar Y más si voy ciego porque no me voy a acordar Notar temblor en el cuerpo sin saber cómo reaccionar Cómo explico que sigo vivo gracias a mi instinto animal En la vida hay que invertir, hay que gastar para subir Y con calidad de KG me voy a pegar en esto de drill You only can be happy, you no le estar como Shaquille Puta yo soy el MVP, cartel de no molestar es pa' ti Estoy sacando los chiles a seguir inmune Si le llueve que más le da 5 a 10 y uno de nieve son 120 Ya no tengo miedo de lo que pueda pasar Y más si voy ciego porque no me voy a acordar La policía molesta pero se van a perder No nos van a encontrar porque ya sabes no face no case Ya sabes cómo lo hacemos, no nos vamos a esconder La calle fue de nosotros y por eso vamos a ver No lo hacemos por nosotros, lo hacemos por la celosía De lo que tú me ofreces, yo nada meteré Me tiran por las espaldas pero yo nunca chive Las hostias llueven a pare, ya sabes detenente No tengo miedo de lo que pueda pasar Y más si voy ciego porque no me voy a acordar Notar temblor en el cuerpo sin saber cómo reaccionar Cómo explico que sigo vivo gracias a mi instinto animal Gracias a mi instinto animal Menos mal que no soy basurero Hay mucha mierda pa' colectar Mucha mierda pa' colectar Cómo vais a hablarnos del case Si nunca nos has visto la face Si no nos has visto la face Si no nos has visto la face Burrando el daño que nos hicimos Mi liricismo Dentro mía hay un puto abismo Yo te aviso, soy insistido Tocando con mis manos el cielo Con mis pies los buenos del diablo Tus manos en mi espalda como hielo Por eso cuando me ve ya ni hablo Te hablo en las puertas del establo No lo capto, tú no eres apto Si que fue la curiosidad que mato al gato Muerde mi mano y come de mi plato Y come de mi plato voy a saco Ropiendo el bajo No me relajo De vuelta al ajo No hago el camino entero Pillo el atajo Yo a tu novia ya la hice tragos A punto de morir yao Me falta un trago Coma huevos que tuplicas como gago Si soy un bandolero chica que le hago Que no eres de la calle loco no me rayes Si me ves por la calle que no me hable Puede ser que se me crucen todos los putos cables Si no vas a morder pues no ladres Todas esas promesas se las llevo el viento Y no lo invento si digo que te quiero Pero esa era la última vez que lo intento Ahora el dolor lo llevo aún más dentro Detecto a los fecas desde lejos Y eso es complejo Antes de juntarme mira hasta el espejo La vida es una mierda pero no me quejo Sigo adelante No soy constante Mi cora late por tu nombre Y por mi sangre por antes Gracias por levantarme El que estuvo a mi lado diciendo que no te enganches Me cuesta dormir pensando en ti El que estarás haciendo si tu pensarás en mi La realidad es una mierda y eso es así Intento evadirme con el frenesí No me gusta mirar atrás y recordar el pasado Pero luego pienso que cojones ha pasado Si fui yo tú que nos cansamos No logro recordarlo No logro recordarlo Tú empezó de coña con Gonzalo Ahora parece que si no escribo me da algo Pusimos a tu click a running, running Me quieres matar porque le gustó a sus mamis Llevo tanto tiempo que no sé ni dónde estoy Llevo demasiado tiempo que no sé ni cómo amar Tengo miles de demonios que me dicen Vuelvelo a intentar Pero te empezaste a alejar Entonces qué hago? Dímelo en serio Soy antiguo celapático y tengo mal genio Pero te prometo que te quiero de verdad Te lo digo muchas veces si no pierdo en calidad Me tienes enfermo Casi la mitad de tus palabras me afirma lo que yo siento Te dejo marchar o lo intento No puedo Estoy viciado a la aflicción de tu cuerpo Tus ojos, tus besos, tus gestos Mami me pones violento Me ha quitado el miedo de poner la mano en el fuego Me escondí en tu laberinto por si acaso me pierdo Pero nada Sigo navegando contra el viento Casi que no tengo fuerzas para el sufrimiento Pero no me vale la mentira de un te quiero Por eso me callo y me esfuerzo Vale más la pena las cosas que no te muestro Sigo enamorado del silencio La sonrisa eterna que sale cuando te beso Yo no quiero solo sexo y no quiero No quiero, no quiero, no quiero Y no, no, y no quiero Y no quiero, y no quiero Y no, 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 no quiero Y no, 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 y no quiero Y yo, yo, yo Regapacita Sabes que te echo de menos chica Aprovecha el momento no cuando sale gelita Cuanto más dura la carne más más tica Si yo que soy tan blando, vago y minimalista Que tengo cuatro vidas y te regalé la quinta Y un coche que nunca sprinta La ropa que me pongo no me la pagan la cinta Se la quitan a polo y por eso la llamo vintage Y no quiero